Y hoy os voy a hablar de mis lecturas del mes de julio Hola, antes de la lectura, así es, os traigo el wrap up del mes de julio La verdad es que creo que ha sido un mes genial porque he podido leer 6 libros Cosa que me parece bastante bien, dado que si tomamos en cuenta que hace un calor insoportable Y que últimamente no me apetecía demasiado leer, pues yo creo que está bastante bien De estos 6 libros he leído 2 en formato digital y serán los primeros de los que voy a hablar El primero de estos libros es El color púrpura de Alice Walker Que no voy a decir demasiado ya que tenéis reseña y lo dejaré por aquí por la i Así que solo os voy a decir que es el libro que hemos leído en el club de lecturas del mes de julio Que es un libro que trata un poco sobre lo que significaba ser mujer, ser una mujer afroamericana En los Estados Unidos durante los años 30 Un libro que también trata sobre personajes femeninos y de como las mujeres deben luchar Y deben tener voz para poder alcanzar su papel en la sociedad Es un libro que sin lugar a dudas os recomiendo muchísimo Y que si queréis enteraros más, por favor, id a la i y ver la reseña El otro libro que he leído es un libro que he leído de una autora autopublicada Y la verdad es que estoy tan contenta de haber descubierto a esta mujer Y es Lumen de Cedia Arias Es una novela de fantasía, fantasía juvenil con toques urbanos Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho Es un libro que está narrado en tercera persona Y en este libro vamos a conocer a Alexia Quien un día va con sus amigos a un cementerio Y van a jugar la ouija Yo creo que ya de entrada entra bastante fuerte Es un libro que ya empezando las primeras páginas te llama la atención Cosa bastante extraña que los hace huir prácticamente despavoridos Y al día siguiente Alexia es perseguida por unos gordianes Que se encargan de combatir a esos demonios O a esas criaturas malvadas que están acechando el mundo Es un libro muy original en que cada gordian tiene una especie de lumen Y con ese lumen puede combatir a esas criaturas Creo que la magia está bien estructurada Creo que vamos a ver cómo funciona a lo largo del libro Y junto a Alexia vamos a ir descubriendo este mundo Del que no tenemos la menor idea En el blog tengo una reseña un poco más larga sobre este libro Así que lo voy a dejar en la cajita de descripción Por si queréis echar un vistazo Además también voy a dejar el link en Amazon Para que podáis ver el libro Que además la portada me parece preciosa Y que de verdad os lo recomiendo muchísimo Porque me ha gustado bastante El siguiente libro del que os voy a hablar Es Arena Negra de Gemma Bonita Y esta es la continuación de Arena Roja Que hablé de él en el wrap up pasado La verdad es que este libro me ha gustado Un poco más que el primero Creo en él vamos a ver cómo terminan de sentar las bases Y cómo terminan de desarrollarse los acontecimientos Básicamente es Faith lidiando por alcanzar su libertad Y cómo ella tiene que manejar esa sed de venganza Que la acosa desde el primer libro Creo que en este libro sí que vemos un cambio un poco más notorio En la personalidad de Faith Aunque siguen habiendo personajes que me han fallado Y que se me han quedado flojos Sin embargo creo que este libro está un poco mejor que el primero Y que de verdad si os gustan los libros Así un poco rollo distópicos, futuristas Con temas sociales bastante importantes Pero que al mismo tiempo tengan protagonistas femeninas fuertes Pues yo creo que le podéis echar un vistazo Porque puede que os guste Lo que también leí este mes es Storm Sister de Minty Dust Este libro me vino en la cajita del correo rebelde Porque era una sorpresa Y es un libro que prácticamente me leí en cosa de menos de 4 días Es bastante corto Vamos a conocer a 5 chicas bastante valientes Que han decidido recorrer el mundo por su cuenta Y que han robado un barco por lo que deciden marcharse Y ser prácticamente unas piratas Es que lo estoy contando de una manera muy general Y puede que no quede del todo claro Es un libro entretenido Porque es un libro que a mi se me hizo entretenido Aunque por ejemplo al principio me parecía muy introductorio Y eso hizo que leyera un poco más dentro Es decir, sentía que te daban muchas cosas Para hacerte entrar en contexto Y terminaba aburriéndome un poco Aunque algo que sigo a decir Es que la personalidad de las 5 chicas Las 5 protagonistas Está bastante definida Cosa que me parece muy bien Porque tener un libro en el que tienes 5 protagonistas 5 chicas Que tienen básicamente edades similares Es bastante difícil Que esos rasgos de personalidad Queden bastante claros Cosas que me han parecido un poco forzadas Hay algunas cosas que también me han resultado un poco clichés Sin embargo yo creo que es un libro Que recomendaría muchísimo Para adolescentes Especialmente porque el tema De los personajes femeninos Me ha gustado La autora evidentemente Tiene un montón de conocimientos de piratas Porque estas chicas básicamente son piratas Y van navegando por el mundo Y nos cuentan sus aventuras Yo creo que esto es Lo que más me ha gustado Es cierto que hacia el final El libro suele dar un salto Y se vuelve más interesante Creo que este va a ser el primero De 5 libros No estoy del todo segura Pero que yo os diría Que si os gustan los libros Con aventuras Y con bastantes personajes Y que además No se conformen Con lo que el mundo Tiene preparado para ellas Pues podéis echarle un vistazo Porque es un libro Bastante interesante Y otro libro que también leía en julio Y que tenéis reseñado por el canal Porque fue absolutamente maravilloso El Imperio Final De Brandon Sanderson Que es el primer libro De esta saga Nacidos de la Bruma Ahora mismo estoy leyendo El segundo Que es El Pozo de la Ascensión Y por favor De verdad Es que ¿Alguien le puede decir a este señor Que yo estoy completamente enamorada De sus libros? Yo Voy a deciros Que todo lo que escriba Brandon Sanderson O sea Todo Yo lo quiero leer Porque sus libros son Tan pero tan Pero tan Pero tan geniales Y te meten tan de lleno Y los personajes son Tan maravillosos Que yo Todo lo que le escriba Quiero leerlo Es un reino Que está dominado Por un Lord legislador Que es prácticamente Un dios Lleva mil años gobernando Y vamos a ver Que hay clases dominantes Por ejemplo Están los nobles Que son prácticamente Quienes controlan todo Y además están los Skak Que prácticamente son esclavizados Además de esto Vamos a tener A unos personajes especiales Que desarrollan una serie De poderes Es decir Pueden ser nacidos de la bruma O pueden ser alománticos Y según ingieren metales Y los queman Pues adquieren una serie De habilidades Que suena un poco Raro La verdad Pero al final del libro Hay una guía Donde os explica Que metal O para que funciona Cada metal Por lo que si vais leyendo Y os sentís perdidos Por supuesto Podéis echar un vistazo Al final Donde está esta guía Y por supuesto Tendréis una idea más clara Yo se lo voy a decir Que por favor Los personajes de este libro Son tan pero tan Son maravillosos Es que no os podéis Hacer una idea De lo mucho Que me ha encantado Este libro Yo lo he leído Y he estado Todos los días Hablando de él En mi casa He estado fangirleando Muchísimo Del libro Está Kelsier Que ha sido un personaje Que de verdad Se te mete en el corazón Y Bin Que es mi personaje favorito En la vida Porque es una chica Alomántica Que vivía como una ladronzuela En las calles Y que descubren Que tiene este tipo de poderes Y pues decide unirse A la rebelión Para derrotar Al Lord Legislador No os quiero decir Muchísimo más Pero solo os voy a decir Que es un libro Con enredos políticos Con personajes maravillosos Y con una narración Que te mete por completo Y que no vais A poder soltarlo Y el último libro Del que os quería hablar Es Chicas en la Luna De Janet McNally Este libro está publicado Por O sea no gran travesía Y si hay algo Que yo quiero decir De esta editorial Es que de verdad Me parece que tienen Tanto mimo Y tanto cuidado Con las ediciones Porque es que Todas las ediciones Tienen detalles Así tan tan bonitos Que me parece Que ya de entrada Te animan a meterte Por completo en la historia Este libro básicamente Nos presenta a Phoebe Que es hija De unas ex estrellas de rock Bueno el padre Sigue siendo una estrella de rock Especialmente Phoebe Siente que nada De lo que haga Va a lograr Igualar lo que han hecho Sus padres Además siente que está Un poco bajo la sombra De su hermana Y la verdad es que Este libro me ha parecido Bastante fresco La manera de narrar De la autora Es bastante sencilla Por lo que No abunden descripciones Pero al mismo tiempo Logras entrar en contexto De todo lo que está pasando De todos los lugares Que ella está viendo Y de las cosas Que está sintiendo Que no os voy a decir Muchísimo más Si os gustan este tipo de libros Pues no debéis Echarle un vistazo Porque este libro Es bastante interesante Y se lee nada Y pues hasta aquí Mi resumen de lectura Del mes de julio Espero que os haya gustado El vídeo Por favor Decidme en los comentarios Si habéis leído Alguno de estos libros O cuál de ellos Os llama muchísimo más la atención Por supuesto No olvides darle like Si te ha gustado el vídeo Suscribirte a mi canal Y nos vemos la próxima semana ¡Chao!